Gracias Cristal, que el Señor te siga bendiciendo y usando con los talentos que Él te ha dado. Nos alegra saludarles a cada uno de ustedes, sé que la bienvenida fue dada y amén por eso. Pero no puedo ponerme delante sin antes de darles reiterar esa bienvenida. Hay una serie de rostros que nos visitan, como el pastor Sergio Balboa. Y si ustedes se dieron cuenta, yo bajé, no fue meramente saludarlo. Fue a ver si él quería ocupar este lugar, porque está medio detrado eso, no es cierto, pastor. Cuando se estudia para pastor, una de las cosas que nos enseña en el colegio es que cuando llega alguien, es un acto de cortesía cederle el púlpito. Y quisimos hacer eso con el pastor, a mí me tienen a menudo. Así es que nos alegra tener el pastor, su esposa. Veo también aquí otra dama, nos alegra darles, que forman parte de la familia. Hoy el doctor Balboa está muy bien resguardado, les recomiendo, no se metan con él. Oye, así que contento de estar aquí en la iglesia de Caljún. El miércoles 12 de este mes, yo estuve acá en la iglesia y comenzamos con una serie de temas que tienen que ver con tres enemigos que tiene el cristianismo. Y quizás aplicándolo a nosotros, tiene que ver contigo y conmigo, más individual. Tú y yo tenemos que hacerle frente a esos enemigos que a veces pasan en forma sin darnos cuenta. Y a veces nosotros mismos venimos a ser actores en uno de esos enemigos que tiene nuestra comunidad cristiana. Ese miércoles hablamos acerca de la tradición. A veces hacemos cosas porque la tradición lo hace. En mi país dicen, ¿a dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Vemos un grupo de gente y allá vamos a ver qué es lo que hay. Y nos envolvemos en esas actividades, aunque después tengamos problemas. Hoy quiero hablar de la segunda, el segundo enemigo que a menudo nos afecta. Y tiene que ver con la neutralidad. Neuro. ¿Dónde está el hermano guardado? El hermano guardado tiene un taller de mecánica. He ido ahí una vez. Quiero volver. No me di cuenta si usted trabaja con las transmisiones. Pero a menudo sabemos lo que quiere decir neutro. El mejor ejemplo para ilustrarlo tiene que ver con una transmisión. Cuando se daña y usted pone el cambio como para ir adelante, no funciona. Lo pone para ir detrás, tampoco funciona. Se quedó dentro, ni para atrás. O ni para adelante, ni para atrás. Una vez, una vez presté un carrito y me lo entregaron bien. Y resulta que cuando lo fui a usar, el carrito ni hacia adelante, ni hacia atrás. Hubo que llenar del mecánico. Y en un sentido, la neutralidad también afecta al cristianismo. Neutro. ¿Qué es la neutralidad? Se define fácilmente. Hay un diccionario castellano llamado Aristo. Él lo define de esta manera. Que es, que no es ni uno ni otro. Que entre los dos contendientes no se inclina a ninguno. No se inclina a ninguno. Otra definición dice, no son uno ni menos uno. No son uno ni menos uno. ¿Y qué somos o qué son? Ser. Hay que recordar que en la Sagrada Escritura, la palabra nos enseña que en el ambiente nuestro como cristiano, se puede dar una neutralidad también. Y ese texto quiero que lo veamos. Está en Apocalipsis 3 y el verso 16. Un texto muy conocido. Allí dice el Señor. Porque eres tibio. Ni frío ni caliente. Ahí hay una neutralidad, no es cierto. Ni soy frío, ni soy caliente. Soy tibio. Así que la tibieza es como si dijéramos, estamos en neutro. Y el Señor no quiere que seamos neutro. El Señor quiere que seamos o fríos para Él salvarnos, o calientes para que nosotros podamos salvar y dejarnos usar por el Señor en el proceso de salvarnos a nosotros mismos. y en ese proceso el Señor no servirá a salvar a otros. Es importante que notemos que hay dos clases de neutralidad. Está la neutralidad pasiva. Es la de los que practican una neutralidad muy conveniente. Permítanme decirlo con dos términos. Ni con Dios, ni con el diablo. Esos son los neutros pasivos. Digamos que tienen dos trajes y lo usan de acuerdo a la ocasión. Si me conviene, me pongo el traje, ¿verdad? De Dios. Y si no me conviene, me pongo el otro traje. Depende. Bueno, hace muchos años salió en una revista El Centinela una ilustración que todavía la guardo. Y la voy a usar y espero que sea dentro de este contexto. No, de otro contexto. Y se cuenta allí, o se contaba allí en esa revista, que un día un religioso entró a un teatro. Y estaba en el teatro. Y de momento comienza a sentir que le tocan en el hombro. Y miraba y no encontraba a nadie que estuviera allí, porque estaba bastante retirado, lejos de eso. No tenía personas a su lado. De momento siente que le tocan otra vez y se encuentra con un personaje. Era precisamente el diablo. Y entonces el religioso, dice la ilustración, o decía la ilustración, que le dijo, no molestes al siervo de Dios. Entonces el diablo le responde, ¿y qué hace el siervo de Dios en mi casa? ¿Entienden lo que significa? Ese líder tenía dos trajes, uno para ir a la iglesia y otro para ir a lugares donde la presencia de Dios no podía estar allí. Ahora, hermanos, yo quiero dejar dos ejemplos que están en la Biblia. Quiero traerlos a la memoria de ustedes. Quiero llevarlos a jueces el capítulo 5. Ahí nosotros encontramos el canto de Débora o el día en que Débora cantó con Barat, dice el primer versículo. ¿Y cuál fue la ocasión? Fue que los príncipes de Israel se pusieron frente al pueblo para voluntariamente guerrear a favor del pueblo y liberarlos de sus enemigos. Y todos los príncipes de Israel se pusieron al lado de Débora y de Barat y formaron un ejército y fueron a la batalla. ¿Qué creen ustedes que pasó? Dios le dio la victoria. Les dio la victoria porque ese grupo, esos líderes, decidieron formar parte del grupo que iría a la batalla y fueron con la fe, con la seguridad de que iban a triunfar porque Dios estaría con ellos. pero en el versículo 23 allí menciona un nombre quizás no sea muy común, se llama Meros o con Z. ¿Qué pasó con este amigo? Un ángel del Señor le dijo a Débora y a Barat maldecir a Meros dijo el ángel maldecir severamente a sus habitantes porque no vinieron en ayuda del Señor en ayuda del Señor contra los fuertes. Este era, permítanme decirlo así, un líder, un cristiano que era dado a la neutralidad pasiva. Mientras el pueblo de Dios peleaba contra los enemigos de Dios y del pueblo, Meros y su gente estaban quizás debajo de un árbol pendiente, escuchando las noticias. Qué triste realidad es cuando podemos ver esta, este tipo de neutralidad y nos perdemos hermanos la oportunidad de disfrutar las bendiciones de la victoria que encontramos siempre en Cristo Jesús. Hay otro caso que es clásico, conocido por todos nosotros y aún los chiquillos conocen la historia de un hombre que pudiéndose haber declarado a favor de Cristo y haber optado por libertarlo porque no tenía ninguna causa, mostró una neutralidad pasiva. se dejó llevar por el gentil. No tuvo el valor ni siquiera de ejercer su autoridad digamos política. Me refiero aquí al a Pilato a Pilato de hombre pudo impedir que crucificaran a Cristo pero tuvo miedo fue cobarde ante la muchedumbre y lo más triste que sabiendo que Cristo era inocente lo entregó al pueblo con un acto de lavarse de las manos resolvió el problema yo soy inocente de la sangre de este justo veamos lo que dice Mateo 27 24 al 26 viendo Pilato que nada adelantaba antes aumentaba el alboroto pidió agua se lavó las manos ante el pueblo y dijo soy inocente de la sangre de este justo ni siquiera ese conocimiento le dio la capacidad de ponerse de parte de la razón y de la verdad pero esa es la neutralidad pasiva y además estoy seguro que a más de uno de los aquí presentes comentando con su servidor nos ha tocado un momento dado decidir de qué lado estamos si de la verdad o del error si de la justicia o de la injusticia que analizamos a veces analizamos que puedo perder mi trabajo quizás eso fue lo que analizó Pilato como político puedo puedo perder la amistad de aquel o de aquel otro que valiéndose de mentiras y de engaños ahora me ponen una situación para que yo sea cómplice para destruir a un justo a un inocente el pueblo aquella muchedumbre dirigida por el diablo sencillamente gritaron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces dice la historia que le soltó a Barrabás habiendo azotado Jesús lo entregó para que fuera ¿qué cosa? crucificado neutral pasivo que diferente hubiese sido la historia de Pilato si hubiese tenido el coraje el valor de por lo menos haber ejercido su autoridad y no haber condenado al justo hijo de Dios a nuestro señor y salvador y usted dirá pero si tenía que morir alguien tenía que condenarlo es posible que eso iba a ser así pero Pilato hubiese quedado en otro marco histórico como aquel hombre que defendió a Jesús y quien sabe si como el ladrón en la cruz hubiese aceptado a Jesús como su señor y salvador así hacen queridos hermanos los cobardes los neutrales pasivos se dejan llevar por las masas humanas y hay que tener cuidado con las masas humanas esa es esa es la la contraria a la pasiva en esta neutralidad la gente ni está ni con Dios ni con el diablo ahora tenemos la neutralidad activa la otra parte o la otra clase de neutralidad permítanme decirlo así es esa neutralidad que usando otro dicho que es conocido orando y pecando o a Dios orando y como dice la otra parte con el mazo tanto dependiendo que debo yo hacer quizá para defender mi punto de vista o para darme a respetar a veces usamos ese tipo de neutralidad activa en Mateo 6 24 por eso recalco que este enemigo al igual que el que mencioné de la de la tradición y el próximo que es la común mayoría acepta y destruye la vida de cualquiera de nosotros porque a menudo nosotros tenemos este problema Jesucristo lo advirtió cuando en Mateo 6 24 nos dice ninguno puede servir a cuantos señores a dos señores no se puede estar con dos señores porque algo va a pasar o aborrecerá a uno y amará al otro o será leal a uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas cada uno de nosotros podría pensar yo no tengo ese problema yo le sirvo a Dios de todo corazón y gloria a Dios y ojalá sea así sin embargo hay una pregunta y no me la tienen que contestar me la hago yo mismo la pregunta es ¿habrá alguna otra cosa que de momento me llame tanto la atención que Dios quede en segundo lugar que me llame tanto la atención y le dedique tanto y tanto tiempo que Dios quede a un lado y me incline tanto a esta otra como diríamos a este otro Dios que quizás no es un muñeco o una pintura que está allí colgando una pared de mi hogar que se viene que se viene a convertir en un en un ídolo en un Dios dejo la pregunta la Biblia es clara y Jesús fue bien categórico no podemos servir a dos señores en otras palabras y usando el tema no hay una neutralidad activa o estamos con Dios o estamos en contra de Dios quiero concluir con una historia una ilustración que bien puede ser realidad y creo que es real bien puede ser conocida por cada uno de nosotros o quien sabe si hasta la hemos vivido o quien sabe si de alguna manera conocemos a alguien que la vivió y podemos estar de acuerdo con esta ilustración como dije la voy a dejar para concluir la veo en sus mentes se cuenta de un cristiano que tenía su negocio propio vendía huevos y panes huevos y pan y un día iba para una ciudad a vender sus huevos y sus panes pero cuando iba de camino hacia la ciudad tenía que pasar por un lugar donde había cantinas y antes de él convertirse allí él paraba y se imaginan lo que hacía se daba tremenda borrachera allí tenía muchos colegas que tomaban se emborrachaban y pasaban allí tendidos y cada vez que él pasaba por allí sus antiguos colegas lo molestaban y se burlaban de él y él pasaba generalmente pero un día ya parece que molesto hizo algo dice la historia que tanto se molestó que se arrodilló debajo de un árbol se arrodilló debajo de un árbol y oró así al señor y dice señor aquí voy a dejar mi biblia y mis canastas ahorita regreso señor espérame un tantito espérame un tantito esa expresión hermanos será que también nosotros en un momento dado la hemos dicho señor espérame un tantito dame un chancecito déjame coger por aquí y luego tomo otra vez el camino y la historia señala que aquel hombre se fue contra los borrachos les dio patadas puños a muchos de ellos lo dejó en el suelo tendido y los demás a pesar de la borrachera huyeron se fueron lo interesante es que aquel amigo luego regresa debajo del árbol toma sus canastas de huevos y panos se pone otra vez el traje verdad del señor y toma su biblia y caminó hacia el pueblo mientras iba cantaba himnos y oraba tranquilamente ese es el la neutralidad activa no es capaz de de poderse mantener de parte de lo correcto tengo tengo otra ilustración y eso tiene que ver con alguien a quien admiré se lo he dicho se llamaba Elijo González mi señor sueldo un hombre sencillo pero que amaba al señor de todo corazón y le servía le sirvió al señor como pastor por 44 años y en un momento dado en uno de esos trabajos que no es nada bueno para hacer como pastores era pastor de la iglesia principal en la capital iglesia central de la avenida media que quizás el pastor Sergio Balboa conoce en sus giras era un miércoles y después de una reunión administrativa donde hubo que disciplinar a una persona esa persona saliendo de la iglesia molesto con la iglesia porque hicieron lo que tenían que haber hecho sin mucho aviso le metió una tremenda bofetada a mi suegro que le sacó sangre en plena iglesia a la salida y luego invita al suegro a que respondiera si no pasara eso nosotros hermanos que haríamos el suegro me contó esa experiencia mi esposa la conoce muy bien allí él tenía dos ancianos a su lado los ancianos querían entrarle al hombre porque las manos del pastor son benditas él calma a los anguillanos calma calma y sacando un pañuelo me dijo aquel hermano hermano prefiero ser como jesucristo y no darle rienda suelta a mis impulsos yo te perdono voy a orar por ti que el señor te perdone hermanos aunque parezca difícil entenderlo pero mantenernos siempre leales a Dios a sus principios vale la pena aquel hombre quedó abochornado y avergonzado esa noche no pudo dormir en absoluto en cambio mi suegro durmió muy bien al otro día por la mañana fueron a la casa de mi suegro él el hermano llorando como un niño pidiéndole perdón a ese hijo de Dios que él había molestado porque quiso usar el traje que el diablo quiere exponernos muy a menudo mi suegro oró con él y le dijo ayer te perdoné y la la razón más grande que te perdoné es que cuando endereces tu vida te puedo bautizar otra vez y como cuatro o cinco meses después aquel hombre había sido restaurado y aquel hombre que se hizo una bofetada lo estaba bautizando en el bautizio de la iglesia queridos hermanos siempre vale la pena estar de parte de la justicia aunque se desplome los cielos la mayor necesidad de la sociedad de hoy es hombres y mujeres que no se compren ni se vendan que sean leales a la verdad que sean leales a los principios como lo es la brúlula el poro que Dios nos bendiga a todos en esta mañana mañana les invito a que nos pongamos en pie para la orada padre eterno en esta hora de la mañana queremos agradecerte porque tu eres bueno y misericordioso gracias señor porque en tu palabra encontramos enseñanzas valiosas que aunque sencillas tu la has dejado para que seamos felices al practicar permítanos señor que en medio de un mundo tan confundido nosotros podamos marcar siempre la pauta al testificar no solamente al abrir nuestra boca sino con nuestro testimonio de que formamos parte de tu pueblo que te amamos de que confiamos en ti y de que tenemos nuestros principios arraigados en tu santa y bendita palabra al salir de este lugar oh Dios llevarnos en paz a nuestros hogares cuidarnos en el camino y dirige todo lo que hagamos en este día y cada día de la semana en eso te lo pedimos amén